Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Un buen mediodía para todos. Hoy cambiamos un poquito el fondo, ya estamos de vuelta de lo que fue la práctica en el cilindro, tempranito. Fue la despedida de Matías Rojas, se despidió del plantel ya, mañana va a estar viajando rumbo a Brasil para sumarse al Corinthians, un contrato por cuatro años, como hemos contado. Y relacionado a él, va a estar atado también la formación del equipo del próximo domingo en Santa Fe, ante Colón. Yo creo que Nicolás Soros tiene todas las fichas para reemplazar al Paraguayo por características y porque lo ha usado también ahí. La otra posibilidad es que juegue Baltasar Rodríguez y Auche juegue por derecha. Bueno, son las alternativas que tiene el técnico de Racing pensando en el Zabalero, un partido importante, porque Racing tiene que nuevamente encauzarse en el torneo local. Tema mercado de pases, lo vamos a charlar con más profundidad a la tarde, pero está todo similar a lo de ayer. Benjamín Domínguez interesa, Paradella, que es otro de los nombres que apareció también. Lo que pasa es que por Paradella, River pide, hasta ahora por lo menos, una cifra cercana a los 5 millones de dólares. También, todos piden 5 millones de dólares por toda la ficha y por esa plata el pase lo veo difícil que se haga. Lo de Benjamín Domínguez avanza lentamente, pero avanza, y lo de Guillermo Enrique igual. Los veo a la tarde, denle me gusta y suscríbanse. Chau, chau. Chau, chau.